Buenas tardes a todos, mi nombre es Daniel David Salazar Becerra, pertenezco al grado de séptimo y yo les vengo a enseñar sobre mi proyecto. Mi proyecto consistía en el movimiento parabólico, para la cual tenía varias opciones. Entre las más principales, el movimiento del balón más específico es paqueado por un tiro libre y una catapulta, para la cual la que más se me facilitaba y la que más veía yo que tenía el movimiento parabólico, la catapulta. Me basé en modelos regales, para esa poderosa madera que la consistía, utilicé palitos de balso. Para la llavecita que lanza el proyectil, utilicé una tapita de agua. Para unir el mecanismo que lanzaba la paleta y así sucesivamente para lanzar el proyectil, utilicé una liga. Todo esto de los palitos, los uní con silicona y chinches, también utilicé refuerzos con palitos de helado. Para asemejar las llantas, utilicé cuatro tapitas de Coca-Cola. Y ahora les voy a hablar de la catapulta. Una catapulta es un instrumento muélico utilizado en la actualidad para el lanzamiento a distancia de grandes objetos a modo de proyectiles. Fue inventada probablemente por el ingeniero Dionisio I de Siracusa, aproximadamente 400 años antes de Cristo. Mientras tanto, en la actualidad, los ejércitos utilizan artefactos basados en la mecánica de las catapultas para lanzar misiles y aviones. No sé si ustedes conozcan esos barcos de combate gigantes que utilizan un mecanismo similar al de las catapultas. Es un tipo de liga como esta, súper fuerte y estirada, la cual se impulsa para lanzar el proyectil, específicamente aviones de combate. Así tal cual como esto. Se toma el impulso y se lanza. Ahora está entre los usos que yo me puedo imaginar. Está el transporte de comida de un lugar a otro mucho más rápido y preciso. Se agarra, se pone la comida, se pone en un material donde no se dañe, se carga y se tira. Bueno, ese sería mi proyecto. Muchas gracias a todos.